Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos creado para ustedes con tanto cariño. Vamos a dar inicio a nuestras actividades del día de hoy. Espero que estén descansaditos, que estén haciendo sus actividades como debe de ser, que hayan disfrutado mucho la actividad anterior donde tuvieron la oportunidad de platicar con los abuelitos. Vamos a continuar hoy, no sin antes cantar una canción en la cual les pido que me acompañen todos. Papitos, si están con los niños, sean tan amables. Vamos a cantar nuestra canción de buenos días. Y decimos, buenos días, buenos días. Ya llegué, ya llegué. Gusto en saludarte, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, cómo estás? Mis amigos, mis amigos. Ya llegué, ya llegué. Gusto en saludarte, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bravo, pequeños! Es así como vamos a dar inicio a nuestra actividad. No sin antes empezar por registrar nuestra fecha. Hoy es martes, martes 19 del mes de mayo del año 2020. Y bien, chicos, nuestra actividad del día de hoy es para seguir agregando sílabas a nuestro memorama. Recuerdan que estamos haciendo un memorama y que una vez por semana estamos agregando una sílaba. Pues el día de hoy nos va a tocar agregar la letra S de sopa. S mayúscula, S minúscula, ¿sí? Vamos a hacer todos el sonido de la S, que a pesar de que también parece como una viborita, ¿verdad? Su sonido también, pues más o menos es así. Todos me van a ayudar a hacer el sonido de la letra S. Y dice, S, S, S. A ver todos, papis. S, S, S. Cuando está solita, la letra S suena S, S, S. Pero como yo estoy haciendo carretillas para seguirlas agregando a nuestro memorama, entonces, si yo le pongo la letra A, E, nuestras vocales, chicos, no lo olvidemos, I, O, U. Si yo pongo la letra S con la A suena S, 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 A. Con la E suena S, 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 S. Con la I va a decir S, 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 S. Y decimos todos, me ayudan a repetir, sa, se, si, so, su. Ahora vamos a empezar con la letra u. Su, so, si, se, sa. Y vamos a encontrar palabras, a buscar palabras que empiecen con esta letra. Por ejemplo, so, pa. A ver todos, dice so, pa. Si yo digo con la e, se, ma, se, ma. Con la i, si, ya, si, ya. Con la o, solo. Y con la u, su, si. Y así chicos van a ver que hay muchas palabras que empiezan con esta letra. Y también van a ir acompañadas con las vocales. Chicos, estoy borrando porque vamos a poner el ejemplo de lo que vamos a hacer. Una vez que ya conocimos nuestra letra, vamos a seguir agregando las tarjetitas a nuestro memorama. Por ejemplo, yo la hice así como les comentaba. Lo pueden hacer al gusto de ustedes. Poniéndole una figurita, haciendo las letras, coloreándola. Esa ya es de acuerdo a su creatividad, perdón. Y aquí, por ejemplo, yo tengo la sílaba sa. Ahora voy a colocar la sílaba se. ¿Me ayudan a repetir todos, por favor, ahí en casita? Si. So. Y su. Bueno, yo ya las tengo ahora elaboradas en mis tarjetitas. Ya tengo mis sílabas completas. Y ahora, ¿qué voy a hacer chicos? Como es un memorama y vamos a estar jugando con él, pues vamos a hacer palabras, como les había dicho. Por ejemplo, de la anterior, miren, yo acabo de tomar la sílaba la. Ay, perdón. Entonces, si yo tomo la sílaba sa y agrego la, voy a leer. Y dice así. Sa-la. Sa-la. Y si yo tomo otra de mis vocales anteriores con la letra M, va a decir, si yo la pongo ahora aquí, tomo la sílaba sa, pongo me-sa. Sa-la. Y miren chicos, así puedo seguir jugando a formar palabras con las anteriores sílabas. Por ejemplo, acabo de tomar la sílaba p, la p de papá con la e. P, y voy a tomar de aquí, so. Entonces, va a decir, pe-so. Y así sucesivamente chicos, ustedes van a ir haciendo una lista de palabras que van a formar con nuestras sílabas, las anteriores, y la que acabamos de agregar, que el día de hoy que es sa, se, si, so, su. Ok, chicos, por favor, es muy importante que esto, aunque no lo tengamos como actividad diaria, papi, les hago la invitación a que lo estemos jugando. ¿Para qué? Para que los niños vayan ejercitando un poquito más la pronunciación y también lo vayan, como su nombre dice, memorando. ¿Sí? Lo vamos a hacer constantemente para memorizar y poder ir haciendo nuestras palabras. Ya vieron. Si nos aprendemos cada una de las carretillas, a la hora de unirlas, va a ser mucho más fácil saber lo que dice. Y posteriormente, chicos, vamos a escribir en nuestra libreta un elistado de las palabras que el día de hoy formamos con la sílaba que tenemos aquí. ¿Sí? Por favor, papis, vamos a tratar de ir ilustrando también cada una de las palabras para que los niños vayan asociando y se las vayan aprendiendo. Yo espero que esto les haya quedado claro y que no tengan duda y que lo puedan hacer fácilmente en casa. Inviten, si tienen un primito por ahí, un hermanito, a jugar con ustedes el memorama de las sílabas para que sea muy rápido lo que van ustedes a aprender. Les agradezco infinitamente la atención nuevamente. Espero que sigan estando muy bien. Y bueno, vamos a despedirnos con la canción de las doce, ¿ok? Y dice así. Por esta ventanita, yo veo a mi mamita. Lava, plancha, hace la comida y cuida a mi hermanito. A ver, ayúdenme a hablarle fuerte a mamá. Mamá, ven por mí. Gracias, chicos. Un fuerte aplauso para ustedes. Que se la sigan pasando bonito en casita. Que sigan aprendiendo mucho. Y sobre todo, chicos, dense mucho, mucho cariño, mucho amor en compañía de sus papis, de los seres que los quieren, de toda la familia. Yo me despido y los veo para la siguiente. Besitos. Bye. Bye.